¿Se unió la gasolina con el aceite de tu motor? ¿Quieres descontaminar tu motor? Somos la experiencia en limpieza y reparación de cárter para tu vehículo. No te angusties, tenemos la solución para descontaminar tu motor. Escríbenos al WhatsApp empresarial para recibir detalles y precio según sea su vehículo. Estamos ubicados en Maracay, calle 15 de San José, somos Fitzroy Compañía Anónima.